Bueno, nosotros continuamos por aquí en la zona costera de Nahua y esto es algo tradicional, donde todo aquel que viene a vacacionar se toma una foto en este lugar, lentamente aquí y nosotros hemos compartido con toda la gente de Nahua y los vacacionistas que en el día de hoy han venido a disfrutar de las ventas de Nahua en esta zona costera así que nosotros desde aquí continuamos viendo como está el ambiente en la zona costera de Nahua y bueno, aquí estamos viendo como la gente ha venido a disfrutar y a compartir en familia en esta zona costera nosotros desde aquí estamos dando el seguimiento a como ha ido el proceso de la semana santa o la semana mayor en este día así que toda la gente que está en sintonía con nosotros espero que la estén pasando bien y hayan disfrutado de todo el contenido que les hemos presentado en el asueto de Semana Santa y hayan disfrutado de la noche